Muy buenas a todos, soy Dayego y vamos a partirnos la caja Bueno chicos, estamos aquí en la zona Safari En la cual, pues tenemos que... El primer juego de ruta que es un... ¿Qué hablas? Vamos chicos, capturados, pero vamos, capturados Mi primer Shining, mi primer Shining Y bueno, es el segundo realmente veo A ver, en mi canal es el primero En mi canal es el primero Pero en mi vida es el segundo Tranquilo, que ya lo tenía guardado No te enteras No te enteras, no te enteras Está ahí mi hermana en plan Ha habido el Shining, ha venido como una ratilla Y aquí estamos